El Ministerio Cristo el Rey de la Ciudad de Bahía Blanca presenta al Pastor Darío Casagne con la poderosa Palabra de Dios. Paz del Señor hermanos, Dios te bendiga. Damos gracias a Dios por esta hermosa posibilidad que nos concede de poder estar juntos en la presencia del Señor. Le invito a buscar en sus Biblias Primera de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 25, y vamos a leer el verso 10 y 11. En la Biblia tenemos Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. Y cuando se hizo la división de estos libros, no es que hay una primera y una segunda, sino que por la extensión del libro se lo dividió. Y recuerden que en la antigüedad no era tan fácil poder escribir como ahora que agarramos hoja y papel y escribimos todo lo que quiéramos. Era bastante complicado y cuando hicieron la recopilación de todo esto que hoy nosotros tenemos en la Escritura, se dividió así en Primera y Segunda por el hecho de la extensión de los libros. Lo aclaro porque por ahí decimos siempre Primera, Segunda, y usted dice ¿por qué dice Primera y Segunda? No así en el caso, por ejemplo, de Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, porque ahí sí fueron diferentes cartas o epístolas pastoral o epístolas que el apóstol Pablo escribió. Pero en el caso de estos libros del Antiguo Testamento que nos relatan parte de la historia del pueblo de Israel, estos libros están divididos de esta forma y de esta manera. Doy lectura, dice así la Biblia, la Palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Naval respondió a los jóvenes enviados por David y dijo ¿Quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a un hombre que no sé de dónde son, a hombres que no sé de dónde son. Oramos a Dios Padre en el nombre de Jesús. Señor Jesús, queremos darle muchas gracias por esta maravillosa posibilidad en esta noche que usted nos concede de poder estar reunidos en el nombre maravilloso y bendito de Jesús. Queremos Señor honrarte, glorificarte y bendecirte a ti, Señor, y ya lo hemos hecho a través del culto y de las reuniones. Por eso que ahora rogamos que a lo que ya hemos oído desde la introducción bíblica de tu palabra, tú puedas seguir hablándonos y ministrando. Glorifica el precioso nombre de Jesús, gobierna sobre cada mente, sobre cada pensamiento, sobre todo nuestro ser y ayúdanos en tu grande misericordia para que podamos compartir aquello que tú quieres y como tú quieres en el nombre de Jesús, bajo la gracia de tu espíritu. De ti dependemos, oh Dios mío, y a ti te damos toda la gloria. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Para aquellos que no lo saben, acá tiene en el capítulo 25 del libro de primera de Samuel una historia muy linda, si podemos decirlo así, y muy bonita que nos habla de, si bien tiene sus facetas y podemos decir bastante complicadas, pero nos habla de alguna manera de alguien que reconoce y alguien que es ingrato, que es altivo, que es soberbio y no reconoce absolutamente nada. Es por eso que yo he tratado de, en esta noche, poner como dije el nombre de esto que voy a hablar brevemente, sobre el reconocimiento. La Biblia nos habla de dos personajes principales, si podemos decir así, y el mayor de todos que es David, pero dos además de él, que es un matrimonio. Por un lado está un hombre llamado Naval, y por el otro lado está una mujer llamada Abigail. Estos son un matrimonio que viven en un lugar determinado, que ahí describe la Escritura, la Palabra de Dios, y que nos da ciertas características. Ahora bien, yo rápidamente voy a relatarle un poquitito brevemente la historia, que después vamos a mirar, también brevemente, para poder sacar algunas conclusiones con la ayuda del Señor. Puede dar gloria a Dios. ¿Cuántos conocen esta historia? ¿Todos la conocen? ¡Qué lindo! Entonces me van a ayudar. Voy a empezar a hacer preguntas. Pero, entonces, ya que lo sabe, es más fácil. Porque por ahí cuando no se sabe, hay que detenernos mucho a explicar todos los detalles. Pero, muchos la saben, así que está bueno. Naval, era un hombre que era judío, si podemos decir así, era descendiente de Caleb. ¿Cuántos recuerdan a Caleb? Por la Biblia me refiero, ¿no? Porque por ahí conocemos a alguno que se llame Caleb. Pero, el que dice la Biblia, Caleb fue uno de aquellos que recorrió la tierra de Canaán junto a Josué, ¿no? Al cual Dios le hizo la promesa de que heredaría la tierra de Canaán. Y además de eso, Caleb le pidió a Dios que le dé un monte en particular, un lugar específico. Que después de 40 años más, Caleb fue y luchó. Ahí en su, no sé, tenía ochenta y tantos años, creo que como 85 más o menos. Y luchó y conquistó aquel monte porque Dios se lo había prometido, se lo había dado. Caleb, podríamos decir, era un hombre de... de fe. Era un hombre que cuando todos decían en la tierra de Canaán, o de los espías que fueron enviados a la tierra de Canaán, excepto él y Josué, todos decían, es imposible, hay gigantes, vamos a ser derrotados, nos van a vencer. Nada podemos hacer contra ellos, somos como el pasto debajo de sus pies, etcétera, etcétera. Caleb decía, no, no, Dios está con nosotros. Y Dios dijo que nos va a dar victoria y yo le creo a Dios. A ver, y esto le agradó a Dios. Porque si hay algo que a Dios le agrada, es la gente que le cree. ¿Puedes decir amén? ¿Cuántos creen en Dios? Levanten la mano, si no se equivocó, no sé que vino acá. ¿Cuántos creen en Dios? Acá ni uno tiene que dejar la mano abajo. Porque si no se equivocó de lado, no tendría que haber venido acá. Porque este es un lugar para creyentes. ¿Cuántos le creen a Dios entonces? Bien, bien, ya vi que levantaron todas las manos, Dios les bendiga. Ahora, ¿cuántos le creen a Dios? Porque este Caleb no solamente creyó en Dios, le creyó a Dios. Y la Biblia nos enseña tal cual como a Abraham, por ejemplo, que le fue contado por justicia, que Dios le dio grande victoria por esta causa. Ahora bien, el tema no es solamente creer en Dios, porque la Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan. ¿Me entienden? El tema es creerle, creerle a Dios. Que lo que Él dijo, lo va a hacer. Que Dios es veraz. Que Dios no es hombre para mentir, ni hijo del hombre para no cumplir. Que lo que Él dijo, repito, lo va a hacer. Amén. Gloria al Señor. Pero parece que no solamente porque este hombre llamado Caleb tenía fe, parece que alguno de sus descendientes, como este naval que menciona acá en la Escritura, parece que era muy distinto. Porque este hombre parece que tenía algunas otras características. Si nosotros miráramos lo que dice la Escritura, por ejemplo, versos 2 y 3, tengo acá al lector Marcos, que me va a estar ayudando, a leer el versículo 2 y 3 de este capítulo 25 de 1 Samuel. Y en Mahón había un hombre que tenía una hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3.000 ovejas y 3.000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel hombre, varón, se llamaba Naval y su mujer Abigail. Abigail era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosura apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Calén. Muy bien, vamos a mirar por lo menos algunas características de este hombre. Ya la misma palabra, yo le digo lo que quiere decir Naval. Naval quiere decir necio, insensato. Esa es la definición de la palabra Naval, así que si quiere ponerle nombre a su hijo, por favor, no le ponga Naval. No, porque hoy veo que cada nombre le ponen a los chicos, que vaya a saber de dónde salen los nombres. Pero bueno, algunos dicen, no, porque en el idioma no sé cuánto quiere decir este nombre que es bíblico. Bueno, qué sé yo, ¿por qué no le puso directamente el nombre que dice la Biblia en vez de rebuscarlo tanto? Pero bueno, cada uno haga lo que quiera. Pero lo que quiero decirle, Naval quiere decir, como recién acabo de mencionar, necio, insensato. Y de alguna manera él hacía honor a su nombre. Porque a veces pareciera que no, pero cuando nosotros miramos los textos en la Escritura y más en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que los nombres de las personas tienen mucho que ver con lo que en realidad ellos eran. ¿Me escuchan? Por ejemplo, Jacob, la palabra Jacob quiere decir suplantador, sustituto, ¿no? Alguien que en realidad fue eso. Fue un suplantador, alguien que se metió en el lugar de su hermano y le robó la bendición. Pero cuando Jacob tuvo su encuentro con el Señor, Dios le dijo, ya no te vas a llamar más Jacob. Ya no te vas a llamar más usurpador, sustituto, o alguien que de alguna manera le roba el lugar a otro. Ahora yo voy a cambiar tu nombre y tu nombre va a ser Israel. Dios le cambió el nombre. De igual forma y de igual manera, cuando Dios habla con Abraham, Dios lo llama Abraham. Y Dios dice, ya no te vas a llamar más Abraham, sino que ahora te llamarás Abraham, padre de multitudes. Dios le cambia el nombre. Quiere decir que los nombres tienen mucho que ver. Así que lo que están por tener hijos, si ya le puso nombre, ya no puede cambiar el nombre. Pero si va a ponerle nombre, trate de buscar nombres que sean de bendición para sus hijos. Amén. Gloria al Señor. Y a su nombre. Gloria a Dios. Bueno, porque ahora le ponemos lo que está de moda. ¿No? Está de moda, qué sé yo, no tengo ni idea de los nombres yo. Pero está de moda, está el nombre, y le ponemos porque está en la novela, porque está allá en la película, porque está en... No, no, pongan que nos nombres con coherencia, porque después toda la vida va a llamar a su hijo. Imagínense que toda la vida le llame a su hijo necio, necio, necio. No, pero acá le decían, naval, naval, naval. Pero, ¿sabes lo que quería decir necio? Insensato. ¿Se imagina? Ahora bien, volvamos. Volvamos a lo que quiero mencionar. Lo primero que menciona la Biblia de este hombre, llamado Naval, era que era judío, que era descendiente de Caleb. Que era descendiente de Caleb, de un hombre de fe. Pero, sin embargo, él no honró la fe de sus antepasados, o en este caso, de su antepasado, llamado Caleb. También la Biblia dice que era rico en cuanto a riquezas. Tenía muchos bienes, tenía muchas riquezas. Pero también la Biblia nos da dos detalles sumamente importantes que echan por tierra todo lo que tenía. Porque por ahí podríamos decir, bueno, venía de una buena descendencia. Tenía dinero. Y parece que el dinero y la clase social o la descendencia pareciera que fuera, fuera bueno, ¿no? No sé si me entienden de lo que estoy diciendo, ¿no? A veces parece que sí, ¿no? Este tiene dinero, entonces parece que es una buena persona porque tiene dinero. Así juzga la gente hoy. Este tiene plata, entonces le tratamos de esta forma, de esta otra, porque es un señor o una señora. Y puede ser un terrible delincuente, no en el sentido de que delinque de forma literal, robándole a otro, pero en su manera de ser, en su carácter, en sus actitudes, en sus obras. ¿Se entiende lo que dijo? Bien. Y por el otro lado, este hombre venía de una descendencia de gente de fe, y podemos decir, qué bien, naval, descendiente de Calé. Pero parece que oscureció todo porque si nosotros miramos lo que dice el texto de la Escritura, vamos, voy a leerlo, el versículo 2, 3, perdón, dice, pero el hombre, refiriéndose a naval, era duro. Y esta palabra duro habla de piedra, de dureza, pero está relacionado a lo que es altivez, soberbia, orgullo, altanería. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Altivez, orgullo, altanería, una persona orgullosa, soberbia, etcétera. Dice que era duro, pero además de ser duro, dice que era de malas obras. También sus obras, sus obras, eran malas delante de la presencia de Dios y delante de los hombres. ¿Me entienden? Y un día, David le dice a sus criados, a sus siervos, recordemos que David, a ver, le hago un poquitito de historia para que entendamos, David ahora está huyendo de Saúl, David ya venció a Goliat, se casó con la hija de Saúl, pero Saúl le sacó a su hija porque David volvía de la guerra en victoria y la gente decía, Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles, entonces de repente tuvo envidia y David tuvo que huir al desierto. Y un grupo de gente se fue con David y se encontraron con él y andaban por ahí en el desierto y David con su gente huyendo de Saúl, escondiéndose de Saúl, aunque ya David había sido ungido por Saúl, Samuel, perdón, como rey sobre Israel. ¿Me están siguiendo con lo que estoy explicando? ¿Todos lo entienden? Bien, ¿ahora qué pasó? David está ya huyendo en el desierto y mientras él está ahí en el desierto él hace varias cosas y entre esas cosas buenas que hacía David, porque si algo se caracteriza la Biblia de David es por sus buenas obras y entre las cosas buenas que hacía, ¿sabe lo que hacía David? Cuidaba los rebaños y los pastores que estaban a cargo de los rebaños de aquella gente que pertenecía al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Porque había muchos merodeadores, hay que decir despacio las palabras difíciles, merodeadores que andaban ahí dando vueltas y atacaban al rebaño y mataban a los pastores y robaban las ovejas y todo lo demás. Entonces David con sus hombres, además de andar huyendo de Saúl, hacía este trabajito, cuidaba, entre otras cosas, los rebaños de las ovejas ajenas porque no eran de él, eran de otras personas y cuidaba también a los pastores, los trataba bien y también les guardaba de aquellos enemigos que andaban dando vueltas. ¿Cuántos me siguen? Después de leer la historia acá en este texto y se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. Y algún día determinado cuando estaba la fiesta de la cosecha o de la esquila, no de la cosecha, perdón, cuando era el momento de la esquila, cuando las ovejitas ya le habían crecido la lana y era el momento de esquilar las ovejas, todo era un gran preparativo para esos momentos, esos días, porque eran días de alegría, eran días de fiesta. era el día donde de alguna manera se recolectaba toda la lana de las ovejas, literalmente estoy hablando de lana, literalmente, y de alguna manera para Naval era un día de gran alegría porque ahí veía todo un montón de bendición y de fructificación desde el punto de vista económico. Por lo tanto, en ese tiempo de la esquila se preparaba mucho alimento para dar de comer a todos los esquiladores y demás. Y David, en esos días, él tiene hambre con su gente y manda a alguno de sus siervos, de sus criados o de la gente que estaba con él para no meter la falta y decir dónde dice criados, porque no recuerdo textualmente cómo dice el pasaje, pero envía y van y le dice, vayan y díganle a Naval que yo he cuidado de alguna manera sus rebaños, a los pastores, sino que vayan y les pregunten a los pastores que yo les he cuidado sin pedir nada a cambio, nunca les he tratado mal, por lo tanto, te pido que nos des algo para comer a nosotros. Entonces fueron, fueron a donde estaba Naval y cuando llegan allá donde está Naval, miren la reacción que tiene el hombre duro, soberbio, egoísta, frente al pedido de alguien que le hizo el bien sin pedir nunca nada. El versículo 9, el 10, el perdón, leímos nosotros, el 10 y el 11 leímos, ¿no? Bueno, yo sé cuál tenía que leer pero yo estoy diciendo lo que leímos al comienzo cuando empezamos. El 10 y el 11 y ahí vemos la respuesta que tiene Naval para con él. Ahora sí, dale, lee del 9 al 11 vos que querés leer, dale. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Naval todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Naval respondió a los jóvenes enviados por David y les dijo, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Escuche, ¿sabe lo que hace este hombre Naval? ¿Usted cree que no sabía quién era David? ¿Usted cree que la fama de David no había recorrido toda la tierra de Israel? ¿Se había recorrido también su fama entre los enemigos? ¿Segue que dentro de la tierra de Israel no se conocía quién era David? ¿Cómo Dios había estado con él? ¿Cómo Samuel lo había ungido como rey? ¿Cómo David había traído grandes victorias a las batallas que había enfrentado contra los enemigos? Claro que sabía quién era, pero él en su orgullo en su soberbia en su necedad ¿Quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Y todavía dice más que muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores Claro, dice yo que sé quién es hay tantos que andan por ahí huyendo de sus señores capaz que uno de los esclavos o eso que dice con siervo es un esclavo más que ahora me viene a pedir a mí para que yo lo alimento yo le dé algo y es un esclavo más que se escapó de algún señor fíjese cómo trata mal a David cómo desahela no sé hay un término que utiliza la Biblia ¿no? lo trata mal a David de alguna manera a través de los jóvenes que son enviados y el último versículo ¿he de tomar yo ahora mi pan mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? fíjese todavía dice voy a darle lo mío de lo que yo he preparado dice así yo no yo lo que yo he preparado lo habrá preparado él yo creo que ni él metió la mano para agarrar un cuchillo para cortar no sé una papa ¿me entiendes? pero dice he de tomar lo que he preparado yo note la soberbia del hombre lo que he preparado yo para mis esquiladores y se lo voy a dar a la gente que ni siquiera sé de dónde son no sólo le dice no sé quién es sino que dice no sé de dónde es ¿me entienden lo que estoy diciendo? la actitud que tiene este hombre frente a David la actitud que tiene este hombre frente a David y usted dirá bueno sí que malo que era este hombre pero ¿qué actitud a veces tenemos nosotros delante de Dios? porque acá está el tema ¿no? ¿qué actitud tenemos nosotros delante de Dios? ¿somos agradecidos? ¿reconocemos a Dios o no la reconocemos? qué silencio que quedó vamos a hablar de otra cosa entonces ¿reconocemos a Dios o no reconocemos? ¿qué actitud tenemos? en este caso puntual este hombre no hubo ningún reconocimiento de todo el bien que le había hecho David por el contrario lo desmereció lo desconoció y lo humilló lo llevó a la condición de un siervo de un esclavo entonces se fueron los muchachos a hablar con David a contarle lo que había dicho este hombre de él y cuando van y le cuentan a David David dice preparen todos los hombres agarren sus espadas y vamos a ir y vamos a matarlo a todos ¿me sigue? ¿sabe lo que desató la actitud de falta de agradecimiento de reconocimiento de soberbia enojo ira iba a traer como resultado destrucción y muerte que terrible ¿no? y cuando hoy miramos el mundo en el cual nosotros estamos hombres soberbios después vamos a mirar si nos da el tiempo si Dios lo permite hombres soberbios amadores de sí mismos amadores de los deleites más que de Dios ábaros varagloriosos etcétera etcétera que describe la escritura nos encontramos con gente que le da la espalda a Dios que no reconoce a Dios al contrario blasfema en contra del nombre de Dios y ¿sabe lo que trae como resultado? el enojo por eso la ira de Dios se desata sobre los hijos de desobediencia eso dice la escritura el enojo de Dios toda persona que no reconoce a Dios en su vida en su camino en su andar en lo que tiene en lo que posee en su propia vida no reconoce a Dios es una persona que está propensa a que el juicio de Dios caiga sobre ellos y no estoy tratando de ser fatalista ni de alguna manera de tratar de infundir temor en nadie en lo que dice la Biblia y la realidad de lo que hoy estamos viviendo ahora vamos a ir viendo y cuando David dice esto se están preparando todos para ir en contra de este hombre matarlos absolutamente a todos y a toda su familia y salen para ir para allá pero de repente uno de los pastores que había estado presente en muchas de las oportunidades donde David les había ayudado con sus hombres va y le habla no a Nabal sino a su mujer Abigail y va y le dice a la mujer le dice ¿sabe lo que pasa? tu esposo hizo esto esto, esto y David con sus hombres nos defendieron muchas veces siempre fueron buenos con nosotros nos guardaron y cuidaron el rebaño cuando Abigail escucha esto ¿sabe lo que quiere decir Abigail? la amada del padre ¿no? la amada del padre creo que era eso ¿no? la alegría del padre en realidad la alegría del padre ahora bien ¿sabe lo que hace esta mujer cuando escucha eso esta mujer tiene otras características muy diferentes a la del marido vamos a leer el versículo 3 por favor Marcos y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail y era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia gracias escuchen Abigail era de buen entendimiento quiere decir que era sabia ¿me escuchan? el otro era un necio pero esta era sabia pero también dice que era de buena de buena apariencia era de buena apariencia quiere decir que también era de aspecto hermoso tenía dos características importantes era hermosa en cuanto al aspecto pero también era sabia ¿cuánto vale una mujer sabia? que silencio ¿cuánto vale una mujer sabia? nadie dice nada que no hay ninguna ¿vinieron las mujeres sabias? ah no porque todos tienen no yo no me quiero reconocer no porque yo yo soy sabia pero no digo nada que la gloria es para el señor bueno bien gloria al señor ojalá sea así ojalá sea así pero ¿cuánto vale una mujer sabia? porque la sabia ¿sabe lo que hace? edifica su casa mientras que la insensata la destruye ¿me entienden? la sabia edifica la casa la insensata la destruye ¿en qué categoría está usted? ¿de la que edifica la casa o de la que destruye la casa? y estamos hablando de los casados ¿es de la que edifica la casa o la que destruye la casa? y no estoy hablando que agarra piedrazo a las paredes o o las ventanas estoy hablando que a veces con la ¿me entiendió? con las palabras con la boca con las acciones hecha por tierra todo lo que se arma o se hace pero la sabia edifica la casa y a pesar de que haya un necio al lado de ella ella edifica la casa ¿me entiendes lo que estoy diciendo? así que aunque pienses que el que tenés al lado un necio si vos sos sabia vas a edificar la casa a ver cuando da gloria a Dios de gloria a Dios alabe al Señor hermanos ¿saben lo que hizo Abigail? usó sabiduría y actuó con sabiduría ¿y sabe lo que hizo? inmediatamente le dijo a sus criados preparen esto preparen esto alimentos ¿no? preparen este alimento preparen esto preparen aquello preparen lo otro ella misma se encargó de acomodar todo y le dijo bueno ahora ustedes le vayan delante yo voy a alcanzarles y vamos a salirle a ir al encuentro en el camino porque David va a venir y va a destruirnos a todos ¿me entiendes lo que estoy diciendo? va a venir y va a destruir todo entonces nosotros vamos a salirle al encuentro y esta mujer hizo así salió con sus criados que llevaban todo al encuentro de David y esta mujer se humilló delante el futuro rey de Israel se humilló delante de David y esta mujer pidió misericordia a David reconoció lo que era David reconoció el error de su marido y sabe lo que hizo esta mujer no solamente reconoció quien era David sino que alabó engrandeció a David y lo bendijo mientras que el otro lo había maldecido diciendo sos quien sabe si sos un esclavo por ahí que te escapaste ella le bendijo que diferencia ¿no? que diferencia uno con el otro el necio con el sabio ¿me entiendes? el necio destruye el sabio edifica el necio quiebra todo en un momento en un instante mientras que el sabio trae refrigerio trae salud da esperanza trae solución al problema ¿sí? ¿cuál era la diferencia? reconocimiento ¿estamos reconociendo nosotros? ¿en qué parte estamos? ¿estamos como el hombre de esta historia o como la mujer de esta historia? ¿somos como Naval o somos como Abigail? ¿le gustó más de la segunda ¿no? sí, claro que sí ¿sabe lo que provocó o trajo como resultado de esto? que la ira del rey se apacigüe o del futuro rey voy a decir se apacigüe que David diga y reconozca y diga que bueno que mujer sabia que saliste a mi encuentro y me detuviste de hacer algo precipitadamente eso es lo que dice el rey me detuviste de hacer algo que iba a hacerlo precipitadamente y cambió el rumbo de la historia de su hogar y de su familia me refiero a la mujer y dejó David junto a Abigail en las manos de Dios la causa ¿sabe lo que pasó? Abigail volvió a su casa David se tomó todo lo que la mujer esta le había traído y se fue con sus siervos y con todos los jóvenes y con todos los que él estaba y comieron también y se saciaron pero pasaron 10 días ¿cuántos me siguen? 10 días no 11 ni 12 10 días solamente y a los 10 días Dios hirió a Nabal y se murió y se murió y se terminó el rico el heredero el soberbio el altivo el supuestamente poderoso se terminó y quedó obviamente sin nada que tremendo ¿no? ahora bien hermanos vamos a mirar un poquitito yo voy salteando algunas cosas porque quiero hacerlo bien rápido y vamos a mirar algunos textos de la escritura porque ¿no se entendía el salmo? salmo 138 verso 6 vamos a leer ese versículo y después romano que quiero detenerme un poquitito en ese pasaje porque Jehová es exceso y atiende al humilde más al antiguo mira de lejos escuchen ya lo sabemos estos textos ¿no? Dios atiende a los soberbios y rechaza a los humildes ¿amén? ¿no? ¿cómo es entonces? es al revés ¿no? a los soberbios Dios los mira de lejos Dios los mira de lejos a los soberbios Dios los mira de lejos pero a los humildes Dios lo escucha Dios atiende su causa Dios actúa a favor de su obra o de su necesidad ¡pueda gloria a Dios! ahora miren hermanos quiero leer con ustedes o mejor dicho va a leer el hermano Marcos algunos versículos pero para poder ver algo tan importante que reconoce o menciona en la escritura del no reconocimiento en este caso de Dios de hombres que se sublevaron se enorgullecieron en contra de Dios y el libro de Romanos en el capítulo 1 creo que no sé que me aseguro ¿tienes 18 o es? bueno 21 y 22 pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y necio corazón y su necio corazón fue entenebrecido profesando ser sabios se hicieron necios escuche está hablando de los hombres y si ustedes leen un poquitito más en este texto de la escritura léeme del 18 ¿cuál es este del 20? 21 y 22 léeme del 18 al 20 porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto pues Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusas escuche la ira de Dios viene ¿sobre quién es? ¿sobre quién es? el primer versículo que le dice el 18 porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres bien viene en contra de aquellos hombres que practican la injusticia y la impiedad ¿me siguen acá? la ira de Dios viene contra los hombres que practican la injusticia y la impiedad y cuando yo leo el libro de Romanos en este capítulo 1 desde este verso que leímos 18 en adelante hasta el final estoy dándome cuenta de que hay hombres que no habiendo conocido a Dios no le reconocen como tal ni le dan gloria ¿pueden decir amén? habiendo conocido a Dios no le reconocen como tal ni le dan gloria sino por el contrario se envanecen en sus propios razonamientos en sus propios razonamientos haciendo cosas injustas que son condenables por Dios y cuando yo sigo mirando lo que dice el texto de la escritura comienzo a darme cuenta que Dios nos entregó a una mente profesando ser sabios se hicieron necios y Dios nos entregó a una mente reprobada se envanecieron en sus razonamientos y Dios nos entregó a una mente reprobada de tal manera dice la escritura echándose hombre con hombre bueno obviamente mujer con mujer y haciendo lo que era contrario a lo natural contra natura contra naturaleza ¿cuántos entienden lo que dice la Biblia? ¿qué es lo que está diciendo? que los hombres que se rebelan en contra de Dios que no reconocen a Dios como tal ni le dan gloria Dios los entrega a una mente reprobada Naval fue un hombre que se rebeló en contra de Dios un hombre que de alguna manera no reconoció lo que David un tipo si podemos decir ahora de Cristo nuestro ayudador nuestro guardador nuestro cuidador si podemos decir así no le reconoció por el contrario habló mal de él y le humilló y provocó por su injusticia por su avaricia orgullo y necedad la ira de en este caso el futuro rey de Israel sobre él los hombres hoy a través de sus actos injustos según describe la escritura hacen que la ira de Dios sea desatada sobre ellos y este capítulo uno después puede leerlo en su casa creo que muchos lo conocen pero cuando yo digo puede leerlo no es que le estoy diciendo como algo retórico así léalo igual que cuando digo el capítulo 25 de primera de Samuel para que conozca bien la historia que pueda ver algunos detalles importantísimos que pueda usted encontrar en estos textos de la escritura amén cuántos leen la Biblia en la semana a ver la manito arriba los que leen los mentirosos no los que leen saben que esto es para leerlo ¿sabía usted? bueno nosotros leemos todos los días sí o sí tenemos que leerlo pero es para leerlo la Biblia ¿me entiende lo que estoy diciendo? no es para tenerlo de adorno y sacarlo acá o acá escuchar que hablan de ella es para leerlo es por eso que yo cuando le digo estos textos para que ustedes vean después lo que dice la escritura la palabra de Dios volviendo a lo que quiero mencionar ¿qué pasa hoy con nosotros? ¿estamos reconociendo a Dios? ¿o estamos siendo como Naval? Naval estaba en su soberbia en su orgullo sacaba sus propias conclusiones lo que yo tengo es mío porque yo me esforcé para lograrlo lo que yo he alcanzado en la vida es porque yo soy una buena persona o porque yo hago esto o porque yo hago lo otro ¿qué inicio que es el hombre? no, no porque yo tengo salud por eso no, no y si no tuviera salud porque así como Dios cuida de las aves dice la escritura que las aves no trabajan y no estoy diciendo que no trabajen no hilan no hacen ninguna actividad si podemos decir así pero Dios se encarga de que todos los días tengan su alimento y no le falte yo no sé cómo pero siempre de alguna forma de alguna manera Dios provee para que las aves puedan comer y el agua para que puedan beber en vía lluvia se rompe alguna cañería no sé algo pasa pero de alguna manera las aves son alimentadas y son cuidadas de parte de Dios y de la misma forma aquellos que reconocen a Dios tienen el cuidado de él sobre sus vidas puede decir a mí mire cómo está el hombre en estos últimos tiempos vamos a leer lo que dice Timoteo porque habrá hombres amadores de sí mismos ábaros vanagloriosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos impíos fíjese está el lección hermano segunda de Timoteo capítulo 3 verso 2 fíjese habrá hombres y yo quiero resaltar solamente aquellos que van de acuerdo a lo que estamos tratando nosotros de hombres que no reconocen a Dios y Pablo dice que en los últimos días en los posteros tiempos el Espíritu Santo estaba revelándole lo que iba a ocurrir y le estaba mostrando cómo iba a ser el carácter la forma de los hombres en los últimos días y escuche dice amadores de sí mismos ¿sabe lo que es un amador de sí mismo? qué bueno que soy yo se mira al espejo se admira y dice qué lindo qué buen pibe ¿no? pero eso vive ¿no? y qué buena mujer y qué esto y qué lo otro esos son amadores de sí mismos amadores de sí mismos que se aman a sí mismos ¿se entiende lo que estoy diciendo? y nunca reconocen a Dios en su vida viven todavía en la carne ¿me entiende lo que estoy diciendo? y lo único que ven es carne ¿me entiende lo que quieran decir? gloria al Señor pero dice amadores de sí mismos ávalo de alguna manera me resuena anabal todo ¿no? amador de sí mismo él pensaba en él lo que yo hice ¿no? la comida que yo preparé para mis mis esquiladores yo no se la voy a dar a ustedes ¿quiénes son ustedes? ¿de dónde vienen? ¿no serán algunos esclavos? ¿que se han escapado de sus amos de sus señores? era un necio porque él sabía bien quién era David sabía bien quién quién era el hijo de Isaí sabía bien que David era aquel que ya Dios había elegido para que sea el rey sobre Israel ¿me entiendes lo que estoy diciendo? él sabía muy bien pero era un necio un necio amador de sí mismo un hombre ávaro ¿cómo estamos con la avaricia? ¿sabes lo que compartir? compartir ¿sabes lo que es compartir? ¿sí? muy bien ávaro es para mí para mí para mí para mí y esto que sobró también para mí es el ávaro piensa en él y nada más que en él ¿se entiende lo que estoy diciendo? bueno el carácter de los hombres que no reconocen a Dios es así amadores de sí mismos ávaros vanagloriosos no le dan la gloria a Dios si quieren llevar la gloria a ellos ¿no? porque yo ¿viste lo que logré? ¿viste lo que hice? mira fijate que bien que me salió ¿no? sí que es el vanaglorioso el que se da la gloria a sí mismo te alabe el extraño y no te alabe tú mismo ¿no? no sé algo así y hay algunos que se alaban a sí mismo ese es un vanaglorioso el carácter de los hombres que menciona la escritura de los últimos días de los últimos tiempos pero también describe Pablo esto ingratos aquel que no sabe decir gracias 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 ¿cómo andamos con la palabra gracias? gracias ¿está dentro de su vocabulario? ¿sabe lo que es de gracias ¿no? ¿pueden decir gracias? a ver vamos a seguir practicando porque algunos no saben no están dentro de su vocabulario diga gracias gracias de vuelta bueno así así gracias aprenda a decir gracias no cumpliste con tu deber hiciste lo que tenía que hacer así que aprenda aprenda mientras somos como el año lo que es gratitud pero gratitud para con Dios a veces somos tan ingratos ¿no? Dios nos bendice de tantas formas de tantas maneras pero nosotros nos olvidamos de Dios relegamos a Dios a un último lugar si puedo si quiero si tengo ganas no, no esta semana si vamos a ir a la iglesia porque ya la otra no la otra vamos a salir con la familia la otra me va a ir a pasear la otra me va a quedar durmiendo la otra me va a mirar el partido porque algunos se quedaron mirando el partido se va a quedar mirando el partido se va haciendo esto otro después va a hacer lo otro pero este fin de semana tenemos libre así que vamos a ir a la iglesia si todo está bien relegan a Dios a último lugar si imaginas si Dios nos pondría a nosotros también en último lugar ¿sabe cuánta gente más necesitada y más con mayor gratitud que nosotros hay? si imaginas si Dios tuviera que decir bueno yo voy a bendecir a los que son agradecidos solamente y a los que no son agradecidos no les voy a dar nada ¿cómo estaríamos? ¿cómo quedaríamos? ¿da gracias a Dios cuando va a comer la comida los alimentos? o come como los animalitos ¿no? si porque hay gente así no da gracias a Dios no reconoce a Dios por la provisión que tiene en su mesa ¿me entienden lo que estoy diciendo? no somos agradecidos entonces si no reconocemos a Dios no le estamos dando gloria y estamos reconociendo que nosotros tenemos lo que tenemos porque nosotros lo logramos hacer alcanzar lograr pero si no fuera por la misericordia de Dios si no fuera por su gracia no tendríamos absolutamente nada que silencio que quedó alguno nomás en la cima en la cabeza hermanos quiero ya ir terminando y leer un texto más en el libro de Efesios capítulo 5 va a leer Marcos y con esto voy a terminar capítulo 5 del libro de Efesios verso 15 en Anderarge mirad pues con diligencia como andáis no como necios sino como sabios bien detengámonos un segundito ¿qué es lo que está diciendo la Biblia? miremos como andamos ¿andamos como Naval o andamos como Abigail andamos como necios o andamos como salios pregunto ¿cómo andamos? el apóstol Pablo dice miremos o miren como andamos mire como andamos o miremos como andamos no como Naval sino como Abigail redimiendo bien el tiempo ¿por qué? porque los días son malos entonces debemos andar como sabios y no como necios redimiendo bien el tiempo porque los días son malos y para evitar todo lo que hay en el medio léeme el versículo 20 por favor dando siempre gracias dando ¿dando qué? ¿dando qué? siempre gracias si gracias si te hay que saltar gracias dando gracias ¿en qué? en todo dando siempre gracias a Dios en todo puede decir amén dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo entonces escuche miremos como andamos como necios o como sabios el necio provoca la ira de Dios el necio anda en su orgullo en su altivez en su soberbia el necio tiene malas obras pero el sabio es sensible edifica retiene la ira alcanza misericordia alcanza el favor de Dios sobre su vida porque el sabio es agradecido el sabio reconoce 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 léeme el texto que te pedí que me busque no sé cuánto pusiste acá si es tres hay de probar dale reconoce reconoce en todos tus caminos y él enderezará tus veredas escuche ¿qué debemos hacer? reconocer a Dios ¿dónde debo reconocerle? en todos mis caminos en todo lo que yo haga en todo lo que yo realice debo darle lugar a Dios en mi vida que la gente que vive sin Dios no le reconozca y viva de la manera que se le dé la gana perfecto que anden como quieran así están con su mente entenebrecida en oscuridad llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno aprobando el divorcio aprobando el aborto aprobando que se yo tantas cosas que hoy vemos a la luz del día al matrimonio igualitario queriendo aprobar que se yo leyes de la sexualidad integral leyes que se yo que vienen ahora por ejemplo el sexo intergeneracional tantas barbaridades y atrocidades así anda el mundo la gente que vive sin Dios sin reconocer a Dios sin honrar a Dios vive de esa forma vive de esa manera pero el creyente que ha nacido de nuevo que tiene a Cristo reinando sobre su vida reinando sobre sus corazones no anda como necio no anda como naval porque a veces tenemos la historia ¿no? de que venimos a la iglesia porque no nuestros antepasados fueron hombres de fe o en un tiempo yo fui una persona de fe pero ¿cómo estás ahora? ¿qué somos ahora? ¿somos sabios o somos necios? porque si el justo dejar en su justicia para nada sirve toda la justicia que haya hecho a causa de su pecado morirá entonces no es lo que yo era es lo que hoy yo soy lo que sirve delante de Dios no es cuánto yo hice sino cuánto yo hoy estoy haciendo delante de la presencia de Dios ¿cómo estoy andando? ¿como sabio? ¿como necio? ¿reconociendo a Dios en todos mis caminos? ¿o no? colóquese de pie por favor y oramos ya al Señor ¿lo estás reconociendo? en tu matrimonio en tu familia en tu hogar en tu trabajo en el lugar donde te moves ¿estás reconociéndolo a Dios? ¿o estás haciéndote ajeno a Él? porque reconocer equivale a vivir una vida con Dios gobernando nuestros corazones y nuestras vidas ¿me escuchan? ¿somos la alegría del Padre? ¿somos la alegría del Padre? Dios nos mira a nosotros y dice buen siervo y fiel este es mi Hijo amado con quien yo estoy contento con quien tengo complacencia como dijo de Jesús cuando se vio del agua después del bautismo dijo este es mi Hijo amado con quien yo estoy contento ¿qué dice Dios de nosotros? ¿qué piensa hoy Dios de nosotros? ¿somos sabios? diciéndole gracias Señor por este nuevo día que tú nos das reconocemos tu misericordia gracias por la vida por la salud por mi familia mi hogar mis hijos los casados mi esposa las mujeres mi esposo mi matrimonio la familia el hogar no dejes de agradecer a Dios no dejes de darle lugar a Dios gracias Señor por Dios puedo levantarme un día más ah tal vez me duele el callo que se yo si tuviera callo no sé yo no tengo gracias a Dios pero Señora Castori por tu misericordia un día más y digo Señor este es el día que tú hiciste este es el día que tú hiciste para que yo viva todavía para que yo esté todavía aquí en este mundo este es el día y me voy a alegrar y me voy a gozar en él hay adversidades hay problemas cada día trae su propio afán su propio conflicto su propia dificultad su propia adversidad pero Señor yo quiero empezar el día contigo reconociendo a ti que si tú me permites que hoy yo despierte que hoy yo tenga un nuevo día es porque tú tienes un propósito con mi vida y en mi vida Señor permite que ese propósito que tú tienes pueda cumplirse que yo no sea el responsable de lo que tú quieres hacer que no se haga que yo no sea el responsable de aquello que tú quieres realizar que me interponga en el medio con mi carne con mi deseo con mi cosa e impida tu voluntad somos agradecidos yo creo que esto está impidiendo muchas bendiciones el no reconocer el no reconocer el no reconocer trae enojo trae ira cuando la esposa le cocina al esposo y el esposo viene y dice ay te hiciste y le falta la sal y le falta bueno algunos comemos sin sal pero le falta esto le falta aquello le falta lo otro y la mujer va a decir no te cocino nunca más cocinate vos la próxima pero póngale gana a la cosa le falta sal bueno hágase tonto agradezca igual conquiste a la patrona no sé si me entiende lo que estoy diciendo edifique con sabiduría su casa edifique con sabiduría su matrimonio aprendamos a ser agradecidos porque después nos quejamos pero nuestro vocabulario falta gracias 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 amabilidad amabilidad y para con Dios hay mucha falta de reconocimiento si yo le reconozco a él yo hago lo que él quiere que yo haga si yo le reconozco mis caminos señor quiere que haga esto quiere que vaya allá señor queremos hacer esto abre tú las puertas y tuyo esto es lo que tú quieres para nosotros señor tenemos esta invitación señor prepara tú todas las cosas abre tú las puertas y si no cierras porque dependemos de ti confiamos en ti pero a veces vamos y venimos y hacemos y dejamos de hacer y nos movemos como se nos da la gana y luego tenemos problemas dificultades adversidades conflictos plenitos discusiones el sabio sabe hacer las cosas porque el principio de su sabiduría es el temor el temor de Jehová entonces sabe que tiene que mantenerse en comunión con Dios para luego hacer y que ese que haga sea beneficioso y alcance y produzca no quiero estrenarme más porque lo que he hablado es tan simple y tan sencillo ¿no? podemos ser como fue Naval o podemos ser como fue Abigail usted lo decide ¿sabe cómo terminó la historia de Abigail? la conoce ¿no? ¿sabe cómo termina la historia de la iglesia? la conoce la conoce gloria a Dios uniendose para siempre con su salvador con su señor el novio esperando a la novia la iglesia ataviada que se unirá con él allí en el cielo para disfrutar por la eternidad gloria al nombre de Jesús aleluya que el señor nos alude hermanos a poder ser fieles a poder ser sabios a poder ser agradecidos a que la misericordia de Dios sea extendida cada día cada momento sobre nosotros oramos a Dios oramos a Dios oramos a Dios oramos a Dios oramos al Señor oramos al Señor no vamos a pedir que nadie pase porque lo que hemos hablado es general para todos pero si por favor voy a pedirle reverencia un ratito nada más cierre sus ojitos y oramos oramos al Señor que sean rotas toda obra del diablo de las tinieblas y que haya grande victoria sobre nosotros sobre la iglesia agradezca a Dios honre a Dios con lo que Dios le da bendiga a Dios gástese para el Señor gloria al nombre de Jesús a veces nos gastamos haciendo tantas cosas acá abajo y nos olvidamos de que debemos hacer tesoro allí arriba en el cielo gloria al nombre de Jesús nos olvidamos de que debemos proveer para lo eterno gloria al nombre de Jesús aleluya que Dios nos dé sabiduría en esta noche que Dios nos dé sabiduría en esta noche no haga como Naval gloria al nombre de Jesús haga como Abigail dele a Dios lo que a Dios le corresponde honre a Dios bendiga a Dios haga lo que Dios quiere para que su nombre fuera a ser glorificado nuestro templo central está ubicado en la calle Estados Unidos y Saavedra de la ciudad de Bahía Blanca te invitamos a nuestras reuniones los días jueves y sábados 20 horas y domingos 19 horas exaltamos príncipe de paz y domingos por la tarde el día de la ciudad